Quítame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés, a mi lado. Oh, 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 yeah. Núblame el cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada caña tiene un muro en la salida. Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo se llega a su hora, razón Si tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra, no es tu amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Róbame el tiempo, cortame el aire Pero este sueño no me lo quita nadie No Aunque estás muy vida y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo se llega a su hora, razón Si tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra, no es tu amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes...